En esa mañana en el devocional había un diario sobre la mesa que estaba abierto justo en la misma página donde me contaba que en Guatemala estaba llevándose a cabo un proyecto espectacular que se llamaba Guate Hora. Todo el país de Guatemala estaba unido, no importa su religión, unido en oración al Señor para poder pedirle que Él tome control de su nación. Que Él tome control de esa nación y la ponga en el centro de su voluntad. Maravilloso, 40 días de oración en unidad. Fue una experiencia importante, tanto para Pablo como para mí. Fue muy especial. Pasó el tiempo, septiembre del 2015. Mi esposo me dice, Débora, es importante que viajes a Perú porque ahí se llevará a cabo un evento muy especial de Salvemos a la Familia de los Pastores Aguayo. Y es importante que estés ahí. Recuerden que yo estaba en duelo y mi corazón estaba bastante, bastante quebrado. Dije, Pablo, no tengo lo que dar en este momento. Y Él me dijo, Débora, el Señor te está mandando que vos vayas a Perú. Y obedecí. Llegué a Perú y qué les puedo decir, fueron tres días de sanación. Tres días de sanación que al final de ellos, el Señor colocó en mi corazón su sueño. ¿No les pasa a ustedes a veces que nosotros en este mundo, pues nos crían diciendo de que tienes que soñar en grande, tienes que seguir tus sueños, es maravilloso. Y de repente yo en ese lugar, ¿saben lo que entendí? Que ya no tenía que correr atrás de mi sueño. Que tenía que recibir el sueño de Dios que tenía para mí. Y Él lo que colocó en mi corazón fue que deberíamos levantar un festival de adoración en unidad, judíos y cristianos. Me dijo, ¿te acordás cómo estabas? ¿Cómo te sentías? ¿Dónde estaba tu corazón cuando estabas alabando junto con Adriane? Ahí tienes que llevar a mi pueblo, a mi pueblo unido, judíos y cristianos. Porque en Isaías 66, Dios nos recuerda que también de aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Israel, pero que vienen con una ofrenda de amor en la mano y en el corazón, Él elegirá levitas y sacerdotes. Entonces Él estaba pidiendo levantar un altar de adoración, unidos, tal y como es su reino, unidos. ¡Suscríbete!